Rodrigo, Oscar te pregunta por el Cholo, a quien estás describiendo, bárbaro. Y yo te quiero preguntar por otro entrenador, que supongo que habrá sido muy importante para vos, lo es para la selección, después de toda una etapa de discusión, porque eran sus primeras armas y demás. ¿Qué significó para el grupo y para vos, puntualmente, Leonel Scaloni? Le tiraron por todos lados, Leo, también. Le tiraron por todos lados. No, no, pero... Y para mí, qué te voy a decir, negro, súper importante, me dio la posibilidad de ponerme la camiseta de la selección y creyó en mí en algunos momentos que era normal la duda o la discusión, discusiones de fútbol existen en todos lados, y bueno, que está bueno, obviamente. Y él, en todos esos momentos, nunca ni una mínima duda hacia lo que yo le podía dar al equipo y al plantel. Y después, bueno, todo lo que armó es admirable, digamos, cómo encajó las piezas para que hoy llame un grupo que funciona... No te digo el equipo, sino el grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Funciona a la perfección. Cada uno sabe quién es la tapa del diario, sabe quién es segunda guitarra, sabe quién... O sea... Qué bueno. Sabe, nos puso a cada uno en el lugar, nos dejó cuándo y hasta dónde, sí, cuándo él tenía que alzar la voz. No, la verdad que cómo armó el grupo fue impresionante y bueno, creo que para conseguir lo que conseguimos, sin lugar a duda, que es lo más importante, es la convivencia y el respeto que se tiene ahí adentro para trabajar. Rodrigo, muchas de las cosas que estamos diciendo, que te estamos preguntando y que vos estás respondiendo, hablan como de un club. O sea, y aparte nosotros los vemos llegar a ustedes, más allá del chiste de la foto y todo, el reencuentro, es como que vienen con una tremenda felicidad y eso después se ve en la cancha. Y los resultados se están dando, faltan 355 días nada más para el Mundial, puede ser poco o mucho. Sí, lo sé. ¿Vas contando? ¿Qué? ¿Vas contando los días? Sí, sí. Bueno. Pero justamente lo que pienso en eso, en ese sentido de club, que tiene que ver con un grupo que la pasa realmente bien, ¿cómo se vive la cuestión que tiene que haber una elección después? Porque bueno, es una lista y alguno tiene que quedar afuera. Primero, ¿cómo te sentís vos en esa lista de aquel que fue discutido cuando Scaloni dijo, viene de Paul? Y muchos nos preguntamos, ¿de Paul? Paul, ahora, en este momento, y hoy sos, después de Messi, posiblemente, te vas a decir, mira, número puesto, de Paul, de Paul ya está, está en Qatar. Pero ¿cómo se vive eso en el grupo? ¿Cómo lo vivís vos, personalmente? ¿Y cómo lo vive el grupo? Que en algún momento, por ahí, de ese club, alguno tiene que quedar afuera. Sí, es esa, digamos, la parte fea de todo esto. No solo ahí, porque nosotros siempre en las últimas convocatorias fuimos, creo que treinta y pico fueron, si no me equivoco. Exacto. Y, claro, entrenamos, vos ves cómo entrenan todos, todos jugadores importantes, y el día del partido hay seis, siete pibes que no se cambian. Y ahí ya es difícil, porque después vos entrás al vestuario, están los chicos, pero claro, vos ves a los pibes y está por salir a jugar vos, y viene uno y te da un cachetazo, dale, y hay que ganar, pum, el otro te da un abrazo. Viste, terminás de jugar, si se ve después de Brasil, cómo estamos todos cantando en el vestuario, no hay uno que tenga mala cara, hay gente que por ahí se pierde partidos en sus clubes, que es una seguidilla bastante difícil. Y, bueno, todo eso es espectacular y hace que no sea tan duro ver al compañero que le toca quedar afuera, la verdad, porque ves que si bien se muere por estar adentro, entiende que hoy suma de ese lado. Y al otro día, los que jugaron, que hacen un poquito de bicicleta, pero los que no, van a ser reducidos y todo eso, y son los primeros que quieren ganar, porque quieren ganarse ese banco de suplentes. Y los del banco de suplentes son los primeros porque le quieren sacar a los que están jugando y a los que están jugando. Entonces, nada, es una competencia linda y que para nosotros es lo mejor, la competencia interna es lo mejor, competir todo el tiempo con tus compañeros te hace crecer. Rodrigo, te mando un abrazo. Primero tengo un mensaje para vos. Chao, chao. Hoy me escribió un futbolista de Doxud. Agradece, quiero agradecerte el mensaje que les mandaste antes de la final conversa. Sé que tenés un amigo ahí, que el barrio tuyo anda cerca de ahí. Lo segundo es una pregunta. Sí, te vengo alentando. Sí, sí, lo tenés ahí a Pérez Espósito, que es amigo tuyo, el volante central. Y lo otro que quiere, la pregunta tiene que ver con una parte futbolera, digamos, quisiera saber si Scaloni y Simeone, uno que te tiene de vez en cuando, cada dos meses, y el otro que te tiene todos los días, te piden cosas distintas, si difiere demasiado el mensaje de uno y de otro, de acuerdo a tu función en la cancha. No, 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 relativamente parecido. Acá creo que tenemos una manera de jugar mucho más dinámica, mucho más físico, mucho más dinámica. Es como que, nada, estamos todo el día ahí presionando, queriendo recuperar, y tenemos un ataque un poco más directo, y con respecto a los intérpretes que tenemos en la selección, somos un equipo que a veces la tiene mucho más la pelota. Pero de todas maneras, no, no, más o menos un poco la misma función, por ahí a veces que, en la selección, bueno, últimamente estamos jugando a tres, y acá también, y si lo tengo que hacer interno por derecho o por izquierda, es lo mismo, y bueno, cuando tocaba hacerlo con dos volantes, también, más o menos lo mismo, no, está bueno eso, que tampoco cambio mucho de posición, entonces, bueno, nada, sigo mejorando en todos esos aspectos para, para, bueno, poder, primero que todo, ahora cumplir los objetivos con el Atlético de Madrid, y después, nada, con la selección, obvio. pero,